Desde el 2007, somos el blog que retrata la realidad de la televisión chilena e internacional. Nosotros queremos una televisión de calidad, una televisión que respete la integridad de las personas, una televisión que hable bien de la gente, que nos represente de verdad. La tele según tamaño, por el regreso de la televisión de calidad. Gracias por ver el video.